Tenemos una edición especial de Voz y Voto porque tenemos una larga entrevista con el gobernador Juanes Chiaretti, la primera entrevista audiovisual que ha dado en este tramo de la campaña, en donde él ha tomado mucho más protagonismo. Exactamente, quedan dos semanas para las elecciones y ya se van definiendo las posturas de todos los candidatos. Exacto, él ha salido con declaraciones muy fuertes y bueno, estuvimos tres colegas de la voz, Virginia Guevara, Mariano Bergero y Julián Cañas, estuvieron con él hoy más temprano en el Centro Cívico y mantuvieron un extenso diálogo donde el gobernador habló sobre su futuro político y tuvo una serie de definiciones muy interesantes, así que ya mismo los invitamos a compartir este diálogo que mantuvimos con él. Auspician este programa. El Consejo Deliberante continúa tomando decisiones surgidas del diálogo para que los vecinos y vecinas de Córdoba vivan mejor. Consejo Deliberante de Córdoba Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria, una gran empresa. Adrián Mercado, a la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Gobernador, lo venimos escuchando en los últimos días, en la última semana, principalmente, hablar del Partido Cordobés. El Partido Cordobés es lo que expresa el ADN de los cordobés, que es el de ser un pueblo de trabajo, un pueblo pionero, un pueblo que quiere ganarse la vida mediante su esfuerzo, un pueblo solidario y creativo. Todo eso constituye las bases del Partido Cordobés, que lo integran, por un lado, nuestros productores agropecuarios, nuestros industriales, nuestros trabajadores y sus representantes, nuestras universidades, nuestros representantes de la industria del conocimiento, del turismo. O sea, todo lo que expresa la vida productiva y social de Córdoba la integran nuestras mujeres, que son donde más adelante hay en relación a los derechos de las mujeres en nuestra Córdoba. Y tiene una característica especial el pueblo cordobés, que es la voluntad de progresar. Entonces, a mí lo que me parece que hay que hacer, y es lo que venimos haciendo desde hace más de 20 años, es articular toda esa energía creativa que tienen los cordobeses para lograr el progreso. Y la manera de articularlo es trabajando con todos los sectores sociales y con todos los intendentes. Porque en Córdoba el federalismo no se declama, sino que se hace. De esa manera el progreso va llegando a cada rincón de Córdoba y a cada familia. Esa es la característica de nuestro gobierno, articular la energía creativa del pueblo cordobés en sus diversas expresiones y todos constituimos el Partido Cordobés. Hacemos por Córdoba puede ser uno de los pilares en términos de expresión política del Partido Cordobés. Pero el Partido Cordobés es eso. Yo en mi experiencia, después de tantos años de trabajo, yo me siento con un productor y podemos hacer cosas juntas. Estamos faltando más de 200 kilómetros entre lo que ponen los productores agropecuarios y lo que pone el Estado que proviene del impuesto inmobiliario rural. Con la industria hemos ya creado 35 parques industriales y lo hacemos junto con los industriales. Podemos hacer políticas jornadas como el ofertón con nuestros comerciantes. Con el turismo conseguimos pasar a ser el principal destino turístico de nuestra patria en estos 20 años por el trabajo mancomunado. Me parece que eso es lo importante. Y con los intendentes también podemos trabajar articuladamente. Piensen como piensen y sienten como sientan. Y me parece que esto es un activo que tiene nuestra Córdoba. Y me parece también que nuestro gobierno ha tenido la capacidad de coordinar y causar esta energía creativa dialogando entre todos y trabajando entre todos. Porque nosotros somos un gobierno federal en serio, que respetamos la autonomía municipal. Somos un gobierno que impulsa el pluralismo de ideas. Somos tolerantes con lo que piensan distinto. Nosotros respetamos reja tabla, la libertad de prensa, la división de poder, promovemos los derechos humanos y además nunca descalificamos a nadie, nunca agredimos a nadie, nunca perseguimos a nadie, nunca contestamos a agravios. Nosotros, como siempre digo, en vez de cavar trinchera tendemos puente. Y eso genera confianza. Porque es un gobierno que da certeza, un gobierno que da previsibilidad. Y la previsibilidad y la certeza es lo que permite generar confianza, que nos permite trabajar juntos. Más allá de que pensemos distinto. O sea, no es que pensemos todos igual. A veces pensamos distinto y es así. Pero somos capaces de trabajar juntos porque hay confianza. Fíjense con los intendentes que son de otro signo político. A la hora de la elección, cada uno quiere ganar la elección y eso es legítimo. Pero a la hora de trabajar, se trabaja juntos, sin ningún tipo de problema y sobre todo con una gran confianza. Esto me parece que... La figura del partido cordobés, usted recién decía que hacemos por Córdoba, puede ser el pilar de una construcción. Puede ser uno de los pirales. Pero usted imagina hacia el futuro que fuerzas, por ejemplo, de la oposición se integren, que hoy son de la oposición, se integren a ese partido cordobés. Entonces, yo no digo que nadie debe integrarse a nadie. Se debe construir de manera conjunta. ¿Cómo será el devenir político de acá a un par de años? Es muy difícil poder analizarlo hoy cuando faltan 10 días para una elección general, que si bien es nacional, juega en Córdoba. Y me parece que sería aventurado de mi parte. Lo que yo digo es que es algo que se debe hacer, pero conjunto. Esa idea de que alguien puede cooptar a otro que piensa distinto, no es una idea que a mí me parece que sea aplicable. A mí me parece que eso no es lógico, no es justo y no dura. Cada vez que se habla de coaliciones, de coaliciones, y en realidad más que una coalición es que quien lidera, digamos, la parte más fuerte de la coalición, coota a los otros, los incorpora individualmente, sin respetarle su identidad, fracasa. Esta es la realidad. Por eso, cuando yo digo de hacer algo conjunto, en términos políticos, tiene que ser algo junto, donde nadie coopte a nadie, más allá de que un partido puede ser más fuerte que otro. Y este ha sido el secreto en todos los países que le ha ido bien. Cuando usted piensa en el ámbito nacional, en el bloque de ustedes, en el Congreso, ¿cuáles serían los posibles socios para esa construcción? Me imagino que la piensa a nivel nacional, tal como la está diciendo en Córdoba. Yo creo que hay algo que hay negable, que los últimos 10 años Argentina viene en decadencia. La inflación le ha ganado los salarios, la gente lo que cobra, cada día compra menos cosas, no han podido resolver por mí la inflación, ni el anterior gobierno kirchnerista. También fracasó el gobierno de Cambiemos para resolver el tema económico, fracaso en lo económico, y por eso volvió con el voto popular, el kirchnerismo de nuevo al poder. En Córdoba, el kirchnerismo es rechazado por la abrumadora mayoría de los cordobeses, está claro. Por eso en el 2015 Cambiemos sacó casi el 70%, por eso en el 2019, pese al fracaso económico, como no querían que vuelva el kirchnerismo, los cordobeses votaron masivamente Cambiemos, pero la realidad es la que dije recién, el fracaso económico de Cambiemos posibilitó que mediante el voto popular vuelva el kirchnerismo. Y me parece que estas dos fuerzas, que hoy tienen un empate de debilidades, porque ninguna tiene permanencia sobre la otra, son dos fuerzas que ya han fracasado gobernando. Entonces hay que generar algo nuevo, algo nuevo, y eso nuevo tiene que venir desde el interior del país, tiene que venir desde el interior del país en su construcción, porque estas dos fuerzas tienen como característica común, el haber fracasado en lo económico, el no haber resuelto el tema de la inflación, y los temas que les afectan a la gente, el manejo de la economía, y que los dos tienen una mirada de Argentina desde el puerto de Buenos Aires. De ellos miran Argentina desde el puerto de Buenos Aires, y en el interior tenemos una mirada distinta. Entonces yo creo que hay que coordinar fuerza en el interior, creo que están dadas las condiciones ahora, porque hay un empate de debilidades entre ellos, y me parece que ahí Córdoba tiene para jugar un rol importante, por la característica de Córdoba, nosotros somos la capital del interior profundo, no porque los cordobeses seamos mejores que nadie, por la sencilla razón de que los hermanos de provincias que están alrededor de Córdoba, vienen a estudiar a nuestras universidades, y la mitad se queda, y ponen su impronta. Córdoba es el resultado de la impronta que traemos nosotros, quienes nacimos y crecimos aquí, desde el fondo de nuestra historia, con la que le agregan quienes vienen de otras provincias, eso generó la impronta a Córdoba, y por eso Córdoba es la capital del interior, por eso Córdoba no se calla. A mí me dicen, gobernador, el tema de los subsidios que favorecen a Buenos Aires, Córdoba lo dice, y lo venimos diciendo nosotros desde hace ya muchos años, inclusive habíamos conseguido de que tal cual pase en todo el país, que de Norte o de Sur se hiciera cargo por Ciudad de Buenos Aires, y Provincias de Buenos Aires, vino el generismo, de vuelta se hace cargo a la nación, entonces ellos siguen pagando la luz gratis entre el resto del país, la tenemos que pagar a costa nuestra. Y el otro absurdo que hay, el agua y las cloacas, que acá se hace cargo la provincia y los municipios, en el AMBA, el puerto de Buenos Aires y sus alrededores, ¿saben quién se hace cargo de eso? Todos nosotros, el país, y el presupuesto del año que viene, tiene la cifra de más de 193 mil millones de pesos, que todos los argentinos le ponemos ahí al AMBA, fíjense, el Ministerio de Seguridad, que tiene su cargo, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura, 67% del presupuesto de quienes tienen que cuidar la frontera argentina, están en el AMBA, tenemos los... Para seguridad interior. Para seguridad interior, es una barbaridad, están los prefectos, la Prefectura Naval, controlando el tránsito, hay en Puerto Madero, y no están en Rosario, que tiene más de 15 kilómetros de puerto, creo que bastante más, y es uno de los lugares por donde más entra la droga, originando tantos problemas argentinos. Y así cuando usted mira todo lo que eroga el gobierno nacional, entonces hay una mirada desde el puerto, que no es la mirada de la interior. ¿Y sabe qué es grave además? ¿Qué le agrega de esto? Que los recursos para bancar, que los porteños y sus alrededores vivan casi gratis, sin pagar servicios, surgen fundamentalmente de lo que ponemos en la interior, y lo que ponemos los cordobeses en concepto de retención a las exportaciones. Nosotros estamos poniendo este año, en concepto de retención a las exportaciones agropecuarias, 270.000 millones de pesos, el equivalente a construir 66.000 viviendas, el equivalente a construir 6.500 kilómetros de pavimento de ruta, más de las rutas que tenemos faltadas en Córdoba, el equivalente a construir 1.000 escuelas, el equivalente a construir 280 hospitales. Eso es lo que le ponemos este año. Si imaginan esa plata circulando en Córdoba, ¿cuánto más progresaría nuestra provincia, que viene progresando desde que asumió el primer gobierno, mi amigo y compañero José Manuel de la Sota? Esa plata que se lleva el fisco nacional, se gasta, en parte, para que el puerto de Buenos Aires y sus alrededores vivan con servicios casi gratis. Gobernador, lo vuelvo al escenario electoral. Si bien es una elección legislativa nacional, han surgido nuevos liderazgos en la oposición, y también nuevas figuras en el peronismo, Natalia de la Sota, el intendente García Aresca, Rodrigo de Loredo, en la oposición. ¿Ve eso, que hay nuevos liderazgos en el escenario provincial? Vea, esta es una elección nacional, lo que estamos eligiendo es quiénes van a representar a Córdoba en el Congreso de la Nación. No estamos eligiendo ni presidente ni gobernador. Nosotros creemos que es la hora de las provincias, la hora de cambiar esta situación por el empate de debilidad, y por eso le pedimos a los cordobeses que nos apoyen, porque si hay alguien que dio prueba de que defiende Córdoba, todos somos nosotros, porque a la hora que hubo que enfrentar el quinerismo, quienes se le plantaron, cuando fueron por el campo, con la resolución 125, fue el gobierno provincial, y ahí sí sufrimos discriminación. Quienes fuimos a la corte a reclamar nuestros derechos, fue el gobierno provincial, fue tanto José Manuel de la Sota como yo, fue el gobierno provincial el que se le plantó en serio a los quineristas. Otros tal vez miraban para el costo. Por eso yo le pido a los cordobeses que elijamos quienes van a defender a Córdoba y no van a depender de una fuerza nacional, porque eso significa tener más federalismo también, porque es lo que se viene, la discusión que se viene en Argentina. Quien no depende de una fuerza nacional defiende su provincia, eso es más federalismo en un momento como este. En relación a las elecciones provinciales, indudablemente se verá en el 2023, yo no puedo ponerme a comentar tal o cual dirigente. Ahora, yo sí tento por todos los medios de que mi fuerza política, nuestra fuerza política de Hacemos por Córdoba vaya teniendo renovación, porque la democracia es eso, que se vayan renovando los liderazgos, que uno pueda pasarle el testimonio a otro. ¿Y qué lectura hace, recién hablabas, la característica del partido cordobés, lo que es el peronismo de Córdoba, que es muy distinta, por ejemplo, al discurso de Luis Juez, que en un momento, muchos años atrás, tuvo un surgimiento y ahora ha vuelto a, digamos, a resurgir. ¿Hay espacio para eso también, esos distintos estilos? No, yo no debo opinar sobre cómo es la historia de un dirigente político, no debo opinar sobre lo que dice un candidato, por eso están los candidatos ya para opinar de eso. Gobernador, pensando en Hacemos por Córdoba y en el futuro, quería preguntarle cómo evalúa la gestión Charchora y si él es el principal candidato del peronismo para el 2023. Es indudable que la ciudad de Córdoba está mejorando, está mejorando en relación a cómo estaba en los últimos años, porque yo creo que desde que terminó el doctor Martín no hubo intendentes que estuvieran a la altura del doctor Martín, lo digo como habitante de la ciudad de Córdoba, como hijo de esta ciudad, ¿no? Y es indudable que la ciudad está mejorando, es indudable que a nosotros nos permite, como gobierno provincial, que siempre nos ocupamos de la ciudad de Córdoba, siempre hicimos obras, siempre estuvimos lanzando programas, siempre estuvimos cuidando la ciudad de Córdoba, como cuidamos a cada rincón de la provincia, es indudable que nos resulta muchísimo más fácil con un intendente que también quiere el progreso, que no hace ninguna especulación política. Se imagina, nosotros conseguimos terminar el tercer carril de la circunvalación en un tiempo récord, y eso lo hicimos porque el intendente estaba ahí, apoyándonos, facilitándonos las cosas, y así un montón de obras que estaba haciendo Córdoba. Ahora vamos por los cruces de la circunvalación, porque sobre todo en la zona norte y en la zona sur, digamos que hay pocos cruces, la verdad que hay que mejorar esos cruces, tanto en Raja Juan de Justo, como en la Catevila, como también en el sur, en Camino San Carlos, Camino San Antonio, ¿no? Y otro más en el norte, o sea, y ahora estamos por eso, ya estamos por llamar a licitación ese cruce, como vamos a llamar a licitación, la autovía ya desde el primer tramo, la autovía de Altagracia a Villa Ciudad de América, ya estamos por llamar a licitación la nueva autovía de la 38, también estamos por llamar a licitación el cruce del Camino Falda de Calma con la autopista Carlos Paz. O sea, nosotros siempre vamos haciendo cosas, vamos haciendo planes, programas, y yo me alegro de que pueda ser así, porque el progreso nos cansa, y uno digo, cuando llega una meta, se plantea otra meta. Y en el tema obras públicas, así como fuimos capaces de hacer los gasoductos troncales, que hay más de 400 empresas ya conectadas al gas natural, que antes no podían hacer. Hay 35 parques industriales precisamente porque hay gas. Fíjese si habrá sido una obra estratégica. Ahora vamos por otras obras estratégicas, los acueductos troncales, que los pagamos los cordobeses, y ya creo que en 30 días viene la misión del Fondo Kuwaiti para ver, ya financiaron una parte del acueducto desde Paraná hasta San Francisco. O sea que eso es clave. Lo mismo que el sistema de cloacas en la cuenca de San Roque, en Sierra Chica, y la otra cosa que me parece que tiene que ver mucho con el futuro, una son las escuelas proa, estamos construyendo 34, van a ser 40, y la otra lo que es la conexión a internet, que es la autopista informática, que antes que termine el 2023, cada pueblo de la provincia de Córdoba va a tener su estación para subirse a esta autopista informática, para conectarse con la fibra óptica. ¿Por qué? Porque quien de acá 10, 15 años no tenga conectividad, va a ser un analfabeto quien no maneje lo digital. Y lo que nosotros tenemos, los cordobeses, talento repartido en toda la provincia. Entonces, el Estado, según nuestra concepción, que es el que hace la justicia social, tiene que garantizarle a cada uno de los pueblos que puedan subirse. Nosotros no queremos poner una empresa que venda internet. Sí, vamos. A comprar los contenidos, lo vamos a llevar hasta la puerta del pueblo, y se lo vamos a vender a precio bajo a quien quiera prestar el servicio a la familia de cada pueblo, que pueden ser cooperativas, pueden ser empresas privadas, pueden ser los propios intendentes. Esto es lo que nos consume y es lo que yo espero y creo que lo vamos a poder hacer todo el año. En cuanto a quién va a ser candidato en el 2023, la verdad que es muy temprano para hacer. Y yo siempre digo algo que es una realidad. O sea, cuando alguien es elegido para un cargo y se preocupa a qué cargo va a ir más adelante cuando termine su mandato, en vez de cumplir bien con el cargo para el cual fue elegido, seguramente no hace bien ni una cosa ni la otra. No cumple bien con el cargo para el cual fue elegido y no llega a donde quiere llegar. En Córdoba ya pasó de intendentes que llegaban a la intendencia y pensaban en llegar a la gobernación y descuidaban su labor como intendente. Por eso cuando ha pasado, no debo ser yo el que señale a uno u otro. Y eso rige para mí también cuando me preguntan si es candidato a presidente o gobernador o no. Rige para mí también. Yo tengo que cumplir con los cordobeses que me eligieron como gobernador. Y en el 2023 veremos. Pero usted se imagina, gobernador, que usted viene haciendo campaña y en las últimas semanas empezó a decir que va llegando el momento, va siendo el momento para que hay alguien del interior. Y parece ser un autopase para usted, teniendo en cuenta que usted no tiene reelección de su proyección en el futuro. Usted ya ha sido gobernador de Córdoba en su tercer periodo y es lógico que tenga una aspiración genuina para gobernar el país. Por eso son las preguntas que nosotros le hacemos. Si a mí no me preocupan las preguntas. Usted es un referente nacional político. Me parece que las preguntas son lógicas, ni me incomodan, ni me preocupan. Sí debo decir que hay muy buenos dirigentes del interior del país. Hay muy buenos dirigentes del peronismo que debe ser... No, no, yo sería injusto con otros. Pero hay muy buenos dirigentes del peronismo que son como el peronismo cordobés, un peronismo progresista, republicano, federal, pluralista, respetuoso de las instituciones, de diálogo... No, sí, sí, yo conozco por qué hablo. Y hay también muy buenos dirigentes en el interior de otros partidos. Y nadie sabe cómo va a terminar en el 2023 armándose una coalición que pueda gobernar. Lo que sí yo estoy convencido es que desde una mirada desde el puerto es muy difícil que nos pase lo que ya pasó hasta ahora, que fracasaron. El anterior gobierno y el quinarismo, que viene fracasando de eso. Su anterior gobierno quinarista viene en el actual. Entonces es necesario que aparezca algo nuevo, porque esto ya fracasó. Y hay muy buenos dirigentes. No es que sea un autopas. Y reitero, yo lo que tengo que ocuparme es de gobernar bien Córdoba, poner todo mi esfuerzo en gobernar Córdoba, y después veremos qué pasa en el 2023. Pero yo creo que hay muy buenos dirigentes.